¿Qué es lo que podemos hacer para trabajar en la prevención de este cuadro que es más frecuente en los chicos hasta los 5 años? Que es donde nosotros tenemos el programa de IRAP y más vulnerables obviamente a menores de 2 años. La bronquiolitis es una infección respiratoria baja, aguda, o sea, infección. Nosotros sabemos que hay algunos virus, lo más común es habitualmente, que siempre se dan como el sincencia al respiratorio y que afecta al chico que la madre puede tener signos indirectos porque el niño está con tos, que notan que rechaza el alimento, que le cuesta conciliar el sueño, que le notan ruidos, trabajo muscular, eso se llama esfuerzo respiratorio, retracción de los músculos, pueden ver como que le cuesta entrar al aire o tienen aleteo nasal, tienen que abrir las fosas nasales para hacerle entrar el aire. Pueden tener fiebre, pueden no tener fiebre. Entonces cuando una mamá ve todos estos signos en esta época, especialmente en chicos muy chiquitos, tiene que estar más alerta y hacer el control necesario. O sea, ir al médico rápidamente. Hacer la consulta, que se acerquen a sus centros de atención primaria, que se acerquen a su médico de cabecera, porque esto tiene, como cualquier infección, tiene su tiempo de evolución. Esto no es una cosa mágica que se va con algo de un día para otro. Es un proceso que dura habitualmente 7, 10 días, que lo que hay que cuidar es que ese chico esté estable y no empeore, porque en cuanto empeora es donde nosotros tenemos que usar otras herramientas para que no se complique y sea, no sea un factor de internación o de muerte, ¿no? Entonces cuantos más chicos y tengan antecedentes de prematurez, de enfermedades cardíacas, cardíacas congénitas o que tengan alguna enfermedad asociada, tienen que estar todavía más atentos. Doctora, como siempre le agradecemos mucho. No, por favor, y que estén atentos. Las madres son atentas. Si se dan cuenta, a lo mejor no saben que se llama bronquiolitis, pero saben que no está bien el niño y lo acercan. No, 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 no.